Ay, amor Escucha mi queja de amor Con ella mi vida se va Vengo a entregarte una flor Y tú mi canción escucharás Vengo a entregarte una flor Y tú mi canción escucharás Si adviertes tristeza en mi voz Aún siento pasión de verdad Deja que mi corazón de amor Muera con la soledad Deja que mi corazón de amor Muera con la soledad Yo te entregué mi corazón Tú no pusiste ni la mitad De aquel inmenso amor Tú no pusiste ni la mitad De aquel inmenso amor Música Música Adiós mi adorada ilusión Me voy para nunca volver Ven y recoge mi queja de amor Mi dolor y mi dolor y mi querer Ven y recoge mi queja de amor Mi dolor y mi dolor Me voy a llorar de amor Pero muy lejos de amor Pero muy lejos de aquí Mis lágrimas al rodar corazón Siempre hablarán Siempre hablarán de ti Yo te entregué mi corazón Yo te entregué mi corazón El inmenso amor Yo te entregué mi corazón Y yo te entregué mi corazón Gracias.